lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 14 de abril segundo de reyes capítulo 19 cuando el rey esequías escuchó esto se rasgó las vestiduras se vistió de luto y fue al templo del señor además envió a el yaquín administrador del palacio al cronista semna y a los sacerdotes más ancianos todos vestidos de luto para hablar con el profeta isaías hijo de amos y le dijeron así dice esequías hoy es día de angustia castigo y deshonra como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz tal vez el señor tu dios oiga todas las palabras del comandante en jefe a quien su señor el rey de asiria envió para insultar al dios viviente que el señor tu dios lo castigue por las palabras que ha oído eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive cuando los funcionarios del rey esequías fueron a ver a isaías este les dijo díganle a su señor que así dice el señor no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de asiria mira voy a poner un espíritu en él de manera que cuando oiga cierto rumor se regrese a su propio país allí haré que lo maten a filo de espada cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de asiria había salido delakis se retiró y encontró al rey luchando contra el himná luego senaquerib recibió el informe de que tiracá rey de cus había salido para luchar contra él así que una vez más envió mensajeros a esequías para que le dijeran tú esequías rey de judá no dejes que tu dios en quien confías te engañe cuando dice no caerá jerusalén en manos del rey de asiria sin duda te habrás enterado de que lo han hecho los reyes de asiria en todos los países destruyéndolos por completo y acaso vas tú a librarte libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido gozán harán rezef y la gente de edén que vivía en tel azar donde están el rey de jamat el rey de arfad el rey de la ciudad de sefarballín o de ená o ivá esequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó luego subió al templo del señor la desplegó delante del señor y en su presencia oro así señor dios de israel entronizado sobre los querubines sólo tú eres el dios de todos los reinos de la tierra tú has hecho los cielos y la tierra presta atención señor y escucha abre tus ojos señor y mira escucha las palabras que senaquerib ha mandado a decir para insultar al dios viviente es verdad señor que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses sino sólo madera y piedra obra de manos humanas ahora pues señor y dios nuestro por favor sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que sólo tú señor eres dios entonces isaías hijo de amos le envió este mensaje a esequías así dice el señor dios de israel por cuanto me has rogado respecto a senaquerib rey de asiria te he escuchado esta es la palabra que yo el señor he pronunciado contra él la virginal hija de sion te desprecia y se burla de ti la hija de jerusalén menea la cabeza al verte huir a quien has insultado contra quien has blasfemado contra quien has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo contra el santo de israel has enviado a tus mensajeros a insultar al señor diciendo con mis numerosos carros de combate escale las cumbres de las montañas las laderas del líbano talé sus cedros más altos sus cipreses más selectos alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos cabé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apague mi sed con las plantas de mis pies se que todos los ríos de egipto no te has dado cuenta hace mucho tiempo que lo he preparado desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados son como plantas en el campo como tiernos pastos verdes como hierba que brota sobre el techo y el que se quema antes de crecer yo sé bien cuando te sientas cuando sales cuando entras y cuando ruges contra mí porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar esta será la señal para ti ese guías este año comerán lo que crezca por sí solo y el segundo año lo que de allí brote pero al tercer año sembrarán y cosecharán plantarán viñas y comerán su fruto una vez más los sobrevivientes de la tribu de judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto porque de jerusalén saldrá un remanente del monte sión un grupo de sobrevivientes esto lo hará mi celo celo del señor todopoderoso yo el señor declaro esto acerca del rey de asiria no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha no se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto volverá por el mismo camino que vino en esta ciudad no entrará yo el señor lo afirmo por mi causa y por consideración a david mi siervo defenderé esta ciudad y la salvaré esa misma noche el ángel del señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento asirio a la mañana siguiente cuando los demás se levantaron allí estaban tendidos todos los cadáveres así que senaquerib rey de asiria levantó el campamento y se retiró volvió a nínive y permaneció allí pero un día mientras adoraba en el templo de su dios nisroch sus hijos adramélec y cerecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de ararat y su hijo es arjadón lo sucedió en el trono segundo de reyes capítulo 20 por aquellos días esequía se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir el profeta isaías hijo de amos fue a verlo y le dijo así dice el señor pon tu casa en orden porque vas a morir no te recuperarás esequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al señor recuerda señor que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada y esequías lloró amargamente no había salido isaías del patio central cuando le llegó la palabra del señor regresa y dile a esequías gobernante de mi pueblo que así dice el señor dios de su antepasado david he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas voy a sanarte y en tres días podrá subir al templo del señor voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de asiria yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a david mi siervo entonces isaías dijo preparen una pasta de higos así lo hicieron luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó esequías le había preguntado al profeta qué señal recibiré de que el señor me sanará y de que en tres días podré subir a su templo isaías se le contestó esta es la señal que te dará el señor para confirmar lo que te ha prometido la sombra ha avanzado 10 gradas podrá retroceder 10 es fácil que la sombra se alargue 10 gradas replicó esequías pero no que vuelva atrás entonces el profeta isaías invocó al señor y el señor hizo que la sombra retrocediera 10 gradas en la escala de acas en aquel tiempo marodac baladán hijo de baladán rey de babilonia le envió cartas y un regalo a esequías porque supo que había estado enfermo esequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros la plata el oro las especias el aceite fino su arsenal y todo lo que había en ellos no hubo nada en su palacio ni en todo su reinado que esequías no les mostrara entonces el profeta isaías fue a ver al rey esequías y le preguntó qué querían esos hombres de dónde vinieron de un país lejano respondió esequías vinieron a verme desde babilonia y que vieron en tu palacio preguntó el profeta vieron todo lo que hay en él contestó esequías no hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado entonces isaías se le dijo oye la palabra del señor sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a babilonia no quedará nada dice el señor y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de babilonia el mensaje del señor que tú me has traído es bueno respondió esequías y es que pensaba al menos mientras yo viva sin duda que habrá paz y seguridad los demás acontecimientos del reinado de esequías y todo su poderío y cómo construyó el estanque y el esequías murió y su hijo manasés lo sucedió en el trono segundo de reyes capítulo 21 manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén 55 años su madre era epsiba manasés hizo lo que ofende al señor pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el señor había expulsado delante de los israelitas reconstruyó los altares paganos que su padre esequías había destruido además erigió otros altares en honor de baal e hizo una imagen de la diosa acerá como lo había hecho a cap rey de israel se postró ante todos los astros del cielo y los adoró construyó altares en el templo del señor lugar del cual el señor había dicho jerusalén será el lugar donde yo habite en ambos atrios del templo del señor construyó altares en honor de los astros del cielo sacrificó en el fuego a su propio hijo practicó la magia y la hechicería y consultó a negromantes y a espiritistas hizo continuamente lo que ofende al señor provocando así su ira tomó la imagen de la diosa acerá que él había hecho y la puso en el templo lugar del cual el señor había dicho a david y a su hijo salomón en este templo en jerusalén la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de israel he decidido habitar para siempre nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos por fuera de la tierra que les di a sus antepasados siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado es decir toda la ley que les dio mi siervo moisés pero no hicieron caso manasés los descarrió de modo que se condujeron peor que las naciones que el señor destruyó delante de ellos por lo tanto el señor dijo por medio de sus siervos los profetas como manasés rey de judá ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo así dice el señor dios de israel voy a enviar tal desgracia sobre jerusalén y judá que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos extenderé sobre jerusalén el mismo cordel con que medía samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de acab voy a tratar a jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo abandonaré al resto de mi heredad entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos que lo saquearán y lo despojarán porque los israelitas han hecho lo que me ofende y desde el día en que sus antepasados salieron de egipto hasta hoy me han provocado además del pecado que hizo cometer a judá haciendo así lo que ofende al señor manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a jerusalén de un extremo a otro los demás acontecimientos del reinado de manasés y todo lo que hizo incluso el pecado que cometió están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá manasés murió y fue sepultado en su palacio en el jardín de usa y su hijo amón lo sucedió en el trono amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en jerusalén dos años su madre era mesulemet hija de jaruz oriunda de hotba amón hizo lo que ofende al señor como lo había hecho su padre manasés en todo siguió el mal ejemplo de su padre adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado así que abandonó al señor dios de sus antepasados y no anduvo en el camino del señor los ministros del rey amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey amón y en su lugar proclamaron rey a su hijo josías los demás acontecimientos del reinado de amón están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá amón fue sepultado en su sepulcro en el jardín de usa y su hijo josías lo sucedió en el trono